Leo, felicitaciones. Linda clasificación. Muy buena. La verdad que es emocionante clasificar acá en Concepción. Está muy bueno. Una gran vuelta de Agustín. Estuvo superior desde que tiró la auto en pista. Y nosotros muy bien, muy muy bien. Muy contento con la vuelta también. Quizá la gran diferencia hay que ver, ¿no? Tenemos que ver por dónde pasó, pero feliz, feliz porque estamos festejando este campeonato y me siguen entrenando un auto bárbaro. Gran clasifica de Nachito también. Y tenemos para pelear mañana. Campeón y seguir siendo competitivo, como bien decís. Sí. Jodido que iba a ser salir campeón y perder la competitividad. A lo último, ¿no? El lunes de la carrera, ¿no, amigo? No, ni hablar. Una vez que estás arriba de la autocarrera, no te acordás del campeonato, no te acordás de nada. Te concentrás. He vivido una experiencia hermosa hoy de hacer a fondo la 1. Nunca pensé que iba a dar para hacerla así. Y dio. Y después en otra vuelta no dio y se me puso un cachito de cola. Y esas sensaciones son impagables para un piloto de carrera. Así que, más allá de no haber hecho la pole, he disfrutado muchísimo de esta clasificación. Vamos caminando para allá. Contame cómo es la 1. Porque nosotros tenemos en campeones una experiencia con la 1. Con Daniel Bosco, que alguna vez corrió aquí en Concepción. Daniel Bosco. Corrió en la hora. Y llegó hasta la 1. Porque largaron, estaba lloviendo y el negro partió allá. Es bravísimo. A mí me pasó de llegar, tirarme rápido con el TC y se me corte el buje de la parrilla delantera y no sabía que había atrás. Aparecí y le pegué al terraplén que protege a la gente a 200 y pico kilómetros por hora. Así que, bueno, hoy la pude hacer a fondo.